¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro nuevo webcast de Inventors House. Mi nombre es Gardo Díaz. Andrés Abbas. Y gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy cambiamos un poquito de dedicación porque tenemos certificación en casa. Tenemos aquella certificación que tanto estuvimos pregonando de hardware libre de Arduino. Ahorita está en proceso, entonces hablamos un poquito de voz baja y no nos vamos a poder reír, no vamos a poder buriar a la gente porque nos vamos a ver mal. Sí, se está poniendo muy padre la certificación Arduino, ya llevamos tres días. La dejaste por venir a hacer... La dejé por estar aquí con ustedes, o sea, tomen en cuenta eso, por favor. Estoy ya perdiendome de los LEDs ultra brillantes y de cosas muy divertidas. Muy bien. Bueno, el día de hoy, como ya lo anunciamos anteriormente, vamos a hablar sobre películas de culto. Tuvimos un problema, Felipe Valero no nos acompaña. No te vayas, Felipe. Cambiamos la fecha del webcast que teníamos sobre cómo hacer un laboratorio de hacking. Lo cambiamos para la próxima semana. Hoy vamos a hablar sobre películas de culto. Así es, estas películas que nadie debe perderse porque son muy buenas. Bueno, bueno. Hay excepciones, pero debes de verlas. Aunque tal vez para que no sean muy buenas, debes de verlas. Es que es ahí donde cae la película de culto. La película de culto cae que... A lo mejor es tan mala la película, güey, que tienes que verla. ¿Sí? Entonces... Bueno, primero definamos qué son las películas de culto. Me gustaría que hicieras. Ok. Una película de culto es esa película que los cinéfilos o esa parte de la sociedad que son los cinéfilos no se deben de perder. Son películas que de alguna manera entraron a nuestra cultura, a la cultura de los cinéfilos. Por eso mismo que te decía, a lo mejor la película es tan mala, güey, que tienes que verla. Y ahí tenemos unos ejemplos. Hay películas tan malas que a huevo deben de verlas. Hay películas que son muy buenas y hay otras películas que son de culto gracias al soundtrack. Entonces, las películas son de culto, son aquellas películas que consideramos nosotros los cinéfilos. Debes de ver a huevo. Si no las has visto es porque en verdad no te gusta el cine. Entonces, vamos a pasar a ver unas películitas. Bueno, les presentamos nuestro wallpaper de hoy. Muy geek, muy simpaticón. Al rato se los robamos a rolar, así es que para que ni se pongan... Bueno, la primera película... Muchos la conocen, muchos la han visto. Vamos a hablar de Pulp Fiction. Gran película de Tarantino, muy buena película. Creo que... ¿De 1900 qué? Si mal no recuerdo es del 91, entre 88 y 92, güey. Ahí está, 94, güey. 94. No está tan perdido. Película de culto, a huevo que la tienen que ver. No está para dormirse. Esa película no te duermes. Jamás. Está muy buena la película. El soundtrack está poca madre. Digo, creo que es de los soundtrack favoritos para mí. Sí, es muy bueno. Sí sale este... ¿Cómo se llama? De otra volta. Con su greñita acá. Bien sensual. Bien sensualona. Las rolitas están muy buenas. Todas las rolas que se avientan están muy buenas. Sí, de hecho, la temática... Si ustedes ven la película, así como que dicen... No mames, no la entiendo. Porque sí, la película está media perdidona, güey. Pero vale la pena verla. Sí, vale la pena verla. Y hasta el final es cuando la entiendes todo. Sí, güey. Como que de ahí sacaron muchas, muchas cosas. Y hay escenas que yo como todo un... No soy friki, güey. Me gusta, me gusta ver muchas cosas raras. En los Simpsons hacen muchas referencias a esta película. Hay una escena donde Moe queda atrapado con... Más bien... Perdón, el jefe de Gorgory se pelea con Snake y quedan atrapados en la tienda del güey que vende armas. Es una escena que hace tributo a una escena de Pulp Fiction. Mucha gente, si no ha visto la película, jamás lo va a entender. Entonces, ahí vienen muchas cositas. Ahí está el baile sensual de John Travolta. Sí, a huevo. Y yo siempre he quedado en un lugar así como ese restaurante. Así que... Aquí en Aguascalientes no vamos a hacer comerciales. Pero aquí en Aguascalientes hay un lugar que se asemeja mucho. Que es el de las hamburguesas sesenteras, setenteras. Está muy padre el concepto. Y hay otro que está ahí por Santa Anita que también está muy buena. Es el... Es que no puedo decir nombres, güey. Porque si no, no es más. Si me vale madre. El Memphis Burger están muy buenas, güey. Y tiene una onda muy retro, muy chingona. Y en la... Pero no sale mal el Monroe, güey. No, güey. No, güey. No, bueno, bueno, afuera, cabrón. Y sale John Travolta. Yo creo que en el DF hay un restaurante así, cabrón. Que puedes llegar y pides acá tu coca y te la llevan en un... Sería muy padre la onda de que llegaras acá afuerita con el coche como antes de que... Llegaban las mujeres a sus patines. Sí, güey, que se rompían su madre. Bueno, Pulp Fiction, película de culto que, güey, la deben de ver. Estamos pasando tres de YouTube, así es que ni vayan a reclamar. Otra película de culto que te la recomendé, güey, porque no la habías visto, cabrón. Pero está muy buena. Taxi Driver. A ver, tú dime, como cinéfilo que la acabas de ver hace poco, ¿qué te pareció Taxi Driver? ¿Y crees que te hacía falta verla? A mí se me hizo, la verdad, buena. Y sí me hacía falta verla. Fue en una de esas... Fue hace como unos seis meses. Porque yo regularmente veo películas en las vacaciones. Que no tenemos. Que no tenemos ya ahorita. Pero cuando tenía vacaciones, todas mis noches eran de ver películas. Y de hecho entraba a una página donde ponías el nombre de una película y te ponían todas las relaciones a las que podrían gustarte en base a los gustos. Y me acuerdo que una vez tuiteé sobre, creo que la de Memento, que también está por ahí. Y tú me recomendas una. Dicen, no, si no has visto la... Dicen, no, no has visto ninguna. Y sí es muy buena este Robert De Niro. Fue el papel. Fue, perdón. Creo yo que mucha gente dice lo mismo que yo y sí estamos de acuerdo. Taxi Driver fue el papel en el que Robert De Niro saltó y dijeron, no mames, este güey lo puede hacer de cualquier cosa, cabrón. Digo, el papel que tiene de sádico me encanta. Y creo que su papel siendo un nojete, güey, porque así era, siendo un nojete le queda a la perfección. Digo, su actitud es gañán, así como que no, no mames, me encanta esa película. ¿Qué es? ¿De las primeras que hizo? Porque está muy joven esta, en esta... Creo que es una de las primeras diez que hizo, güey, en el cual ya consolidó su carrera. Porque es de Martin Scorsese, esa película, y fue donde dices, no mames, o sea, sí, es muy bueno, si ya se traeban. ¿Cuál más? Bueno. Acá ya están hablando de Tarantino también por el chat. Sí, no, Tarantino es el maestro, es que los podemos decir. Taxi Driver es buenísima, sí. Tarantino tiene sus dotes de buen director, pero hay películas que de plano son un asco, y que son de culto. Hay una película, que la pasan acá rato en la Estaca 7, güey, que se llama Del Crepúsculo al Amanecer. Es malísima esa pinche película, malísima. Ah, las que pasan en la Estaca, ¿no? Sí, güey. Es malísima esa película. Actúa Quentin Tarantino, pero aún así es asquerosa esa película. A mí no me gusta, me gusta verla para casarme la risa, güey. Porque sale esta... San Mahayic. San Mahayic de vampiro, güey. No, no, se me hace pendeja la película, pero me gusta verla porque está bien estúpida, güey. Entonces, hay películas de Tarantino que son muy buenas, y películas que son muy malas. Un ejemplo, la nueva, la de Django, ¿cómo se llama? Ah, Django. No la he visto, güey. No la he visto, güey. No la he visto, güey. No ha tenido tiempo. Yo creo que va a pasar a las de, tal vez, de culto, pero no, bueno, no sé. Bueno, aquí dejamos a chiquito papá Robert De Niro. Robert De Niro. Y pasamos con una que no necesariamente, para hacer película de culto, tiene que ser vieja. Ajá. Esta película ganó, ganó el Oscar al subdirector, como mejor película, como mejor director. Ah, ya sé, cuál es. El soundtrack no es... Es buenísimo soundtrack. A mí me encanta. En mi opinión. A mí me encanta el soundtrack. De hecho, me gusta más el soundtrack que la película. Está muy buena. Por algunos especialistas, la mejor película de ese año, la verdad. O sea, en las redes sociales, si ha sido eso, fue en el 2011, sí, fue en el 2011. No sé, la mejor película es muy, 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 muy... Por el trailer, yo esperaba más de esa película, güey, porque yo pensé que era más acción, yo pensé que era más madrasos. No. De hecho, yo esperaba ver un Pulp Fiction moderno, y no, no fue así. Pero aún así, digo, vale la pena comprar el deber. Compré o bajarlo, ¿verdad? Hay que descargar películas, güey. Aquí es que tenemos gente que ya no baja música de internet, ya la compra, entonces nos estaba recañando, estábamos usando... Ay, 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 apoya. ¿Por qué comentan que la de Running Bull? Ah, sí, muy buena. No, pues es que tenemos más grande, o sea, ahorita creo que no vamos a ajustar de tiempo. Bueno. Lo mejor es el buberito de la película. Sí, te puse que lo puse el... Sí, también me lo sabroso, el cabrón, estoy un buen... ¿Estás constantemente guapo? Ya, güey, ya, bájalo de huevos. Ok, otra película, también tan antiguo, en México conocido como Perros de Reserva, Reserva Dogs. Si tú no ubicas, no sé si tú ya la has visto, de Perros de Reserva. Esa no, nunca la he visto. Ok, ¿has oído alguna vez que mencionen el hombre, Mr. White, Mr. Yellow, Mr. Black, Mr. Pink? Son esos güeyes. De hecho hay un meme, bueno, agárrame el micrófono, sin duda, voy a poner un meme. Este meme hace referencia a esta película. Espérame. No me acuerdo cómo se llama. Ok. Oh. Coño, ya no sé ni qué escribí. Es que hay un meme donde salen estos güeyes de la película... Luego se los pongo. Donde salen los memes, sale Forever Alone, sale el Fuguea, sale el Trollface, salen en una escena donde vienen caminando estos güeyes. Esta película salió en el 93, creo. Esta es de las que no te debes de perder porque es muy buena o de las que no te debes de perder porque es mala. Porque está buenísima, güey. La historia está buenísima. Sí. ¿De quién es? De Quentin Tarantino. También es de Tarantino, entonces ya te imaginarás el estilo de sangriento que tiene. Está muy bueno. Bueno, ya dejemos a Quentin Tarantino morir en paz. No, ojalá nunca te mueras, cabrón. Otra película que no sé quién la dirige, güey. El nombre en inglés yo no lo conocía como estaba ahí. Yo lo conocía como cuando el destino nos alcance. Es de una película que se sitúa creo que en el año 2020. En el cual las personas... Hay una hambruna como no te imaginas. No hay agua, no hay comida, no hay nada, güey. Entonces la gente empieza a pelear. Y estos güeyas que tienen casco de fútbol americano mal hecho, güey. Es que son de las películas que están tan malas que las debes de ver, cabrón. Porque la película es mala, pero la historia está buenísima. Porque habla sobre... Si tú te rebelas contra el gobierno, güey, o si eres muy anciano o muy viejo, agarran y te avientan un camión, güey, y el camión te lleva para que te hagan galletas, güey. Y esas galletas se las dan de comer a las personas porque no hay nada que comer, güey. Entonces tragas galletas de humanos que se murieron, güey. Entonces es una película, de cierta manera, realista en su tiempo. La película es de 1986, creo. Si estoy mal, corríjanme. Es de 1986 aproximadamente, entonces te imaginarás el futuro que se imaginaba un carro volando y pendejada y medio. Pero pues bueno. Entonces, esa es muy buena película. Vamos a poner la lista... Vamos a poner la lista ahí en el blog. Me comprometo, señores. Voy a hacer un... Si no le entienden al inglés, pues ahí la van a... No, no, le ponen en busca. Voy a... Voy a hacer una lista, güey, de películas. No, no le pongas el link a Pirate Bay. Ah, no, güey, porque se nos enoja la Luca, se nos va a querer tumbar la página y para qué quieres. Otra película clásica, que si no la han visto, la verdad yo no sé qué esperan. La naranja mecánica. Creo que el que no la ha visto es porque de plano... Yo nunca he tenido una pantalla de 100 en su teléfono, en frente de él, güey. Nunca he tenido internet. O nunca he tenido internet, güey. Una buena película. Si eres de los que les gusta el cine jolibudense así de relajado, no le vas a entender la pura menta de madre. Tienes que estar concentrado en la película. Sí, es de cine de conversión. Sí. Tienes que estar concentrado en la película. Al final, pues, algo... La película es muy cruda. La película es muy ruda, pero vale mucho la pena. Pues, ¿qué te puedo decir, güey? Es un pinche cine hardcore, underground. Es lo más ligerito que hay de cine underground, güey. Es lo más ligero porque hay películas que sí sobrepasan el nivel de brutalidad de esto. Acá nos comentan la de Warriors. ¿Tienes ahí? Ah, es que ahí va. La de Soil and Green. ¿La de Forrest Gump? ¿Entra dentro de culto? Forrest Gump. Sí, entra dentro de las películas de culto, pero no la puse porque es totalmente hollywoodense. Es una buena película, también es una trama muy buena. Yo me río porque está bien pendiente, güey, pero... Es muy buena, es muy buena. Es muy buena la película, al fin y al cabo. Otra película que no deben dejar de ver, El Club de la Pelea. ¿La de Pi? ¿Cómo? La de Pi. ¿Pi? La película Pi. Me suena, me suena. Acabo de salir. A ver, ahorita me recuerdan, güey, espérense. Espérate. No me interrumpas, invitado. Dice Drag Crister, pues a mí no me gustó la de Navaja Mecánica. ¿Por qué no le gustó? Bueno. Que nos comenten por qué no le gustó a Drag Crister. Hemos comentado, o sea, no todo el cine es para el gusto de todos. Hay personas que se les hace muy, muy violenta. Se les hace una... Esperaban otra cosa a esta película. Pero pues es que la visión del director, al fin de cuentas, pues es lo que cada quien interprete. A mí me gusta la película porque es muy crudo. Ahorita estamos viendo la de... Ahorita estamos viendo El Club de la Pelea, Fake Club. También está medio violentada, ¿no? Entonces, hagan un putazo bien rico. Digo, sí es muy hollywoodense la película, pero tenía que estar dentro de estas películas de culto porque si nunca has entendido el poder de agarrarte putazos como estos cabrones, no has vivido. Digo, y tienen una manera muy... muy... muy natural de decirte cómo tus problemas los puedes arreglar agarrándote a madras. O cómo lo puedes desquitar de otra manera, no necesariamente haciendo eso. ¿Sí? Ok. O sea, puedes, un ejemplo, tú te desestresas programando, güey, a lo mejor. Estos güey se desestresan rompiéndose la madre. Entonces, cómo hay personas que... es diferente aspecto en el cual se relajan. Y está muy buena esa película. Y sale el papacito de Brad Pitt. No, no mames, a mí no me gusta. No me gusta. Guapo. Para guapos a Luke, claro. Ese güey no tiene más. No, cállate. Otra película que también, como un doble de haber visto, la pasaban en Canal 5, Scarface, o cara cortada aquí en México, en Latinoamérica, perdón. Scarface, una película que dura... ¿Cuánto dura la de Scarface? ¿Como una hora? ¿Dos horas cuarenta y cinco? Casi tres horas, ¿no? Dura casi... ¿Como? Ok, que no siente la película. Ok, perfecto. Dura la película como tres horas. Que a mí, la neta, se me van así. La película me gusta mucho porque... Igual, al Pachino, chiquito papel, no está bien, perdón. Pero, no sé, güey. Y también, de ahí sacan muchos, muchas contras de la cultura pop. A ver qué dice. ¿Qué dice? Dices que Forrest Gump es culibudense y lo aclaré. Lo aclaré. Dije, también es culibudense, pero iba enfocado hacia cómo se les quitan su coraje de madras. Forrest Gump, no, güey. Forrest Gump le dio un balazo en la nalga, pero le dio una medalla por eso. Forrest Gump invirtió en Mac. No, te opuesto que muchas, pocas personas se han dado cuenta que invirtió en Mac porque dijo que él ha dado su inversión a una empresa de una manzana y una fruta. De una fruta. Cuando venían frutas. Entonces, sí, sí, Oliver, sí, yo también vió esas películas. Ya, no te enojes. Te voy a mandar un beso. Ok. Y si es que Tony Mona es la onda, güey. Yo quiero ser la grande como este cabrón. Sí. No, 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 no te hagas pelotas, sino el vato está muy feo. Se trata de un güey que lo tiene con un circo de fenómenos. Ya se paró, hombre. Bueno, ahí va. No se esperen, que tenemos gente en el internet. Es de un güey que lo toma con un, ¿cómo se puede decir? Un fenómeno. Lo tiene en un circo de fenómenos. Está muy buena la película, pero el güey tiene sentimientos. Igual que muchos de nuestros amigos que nos escuchan y nos oyen. Están feitos, pero tienen sentimientos. Entonces, el final, la verdad, no me acuerdo de haber terminado la película. Pero viene una escena memorable, así de yo tengo sentimientos y cosas así. Y todo riéndose de él, así de pobre inútil. Dice Oliver, ojo, una cosa son películas buenas y otras de culto. Ah, a ver, a ver, Oliver, te reto que ven. Hoy tenemos reunión, güey, ven y aclaramos ese punto. Sí, mira, lo que yo había platicado, lo que yo había comentado, es que existen películas de culto que son de culto por lo malas que son, güey. Y hay películas que, ¿qué onda? ¿Nos vemos a blancos? Ah, ok. Bueno, hay películas que son de culto por lo malas que son, güey. Y hay películas que entran dentro de las películas de culto por lo buenas. Dentro de los cinéfilos, me declaro adicto al cine, yo he visto películas tan malas, pero tan malas, que entran dentro de las películas de culto por lo malas que son, güey. Gracias a, si ustedes quieran, la de Cañitas no se ha vuelto cine de culto, güey, porque la de Cañitas está horrible, caro, no la vean. Entonces, el cine de culto es eso. Pregúntenle a cualquier persona que le guste el cine y les puede recomendar, cine de culto y hay películas muy, muy malas. ¿Quién nos mande las respuestas, Oli? Vicky, la naranja mecánica la pasaron hace muchos años en Canal 5, súper censurada. Ah, pues sí, típico que le cortan cuando violan a la chava, cuando le escupen en la cara, muchas cosas le censuran. Es que, te digo, es muy cruda la película. Otra película que también es muy cruda, y que a mí me gusta, es la del diario de una skinhead, de una cabeza rapada. Es donde un buen reportero, agarre y se va a hacer un reportaje, bueno, de abundancia, donde hace un reportaje sobre este grupo, o estas, que ellos le llaman secta, güey, pero no es una secta, es un grupo, es un movimiento radical, que son las cabezas rapadas. ¿Qué son estos? Son fascistas, güey. Los fascistas, si sabes lo que son los fascistas. Los fascistas son aquellos güeyes que tienen tendencias nazis, o neonazis, en las cuales no quieren a los negros, no quieren a los pobres, no quieren a los homosexuales, no quieren más a los vagabundos, a los gitanos. Entonces, es un movimiento, bueno, es un grupo radical, que son tendencias neonazis. La historia de esta película, güey, trata sobre un güey que entra en esa onda y empieza a hacer su desmadre, empieza a golpear gente, empieza a matar gente, y te va contando cómo está todo ese pedo. Es muy buena película, igual que la de Historia Americana X, donde la parte que más me gusta es cuando el güey lo pone, le abre la boca en la banqueta y madres. Ok, si sabes que soy muy hardcore yo para las películas, güey. Por ejemplo, nos comenta, dice Oliver, de hecho, las películas de culto no son por malas o por buenas, sino por el impacto que causan. Aunque no lo crean la... Ah, no. Bueno, ¿y qué puede ser? Todas las películas de Tarantino son iguales, plática bíblica de 10 minutos, balazos de sangre y otra vez lo mismo. ¿Cuál? ¿Cuál? Microsfera. ¿Cuál dice? Todas las de Tarantino son iguales. Ay, pero... Plática bíblica de 10 minutos, balazos de sangre y otra vez lo mismo. ¿Qué esperabas, güey? Digo, ¿qué más quieres ver? Si no hay sangre, no es película. Ok, no, ya. Ay, ¿qué más? Si chistaba las películas de los sábados a las 4 y Canal 40. No, no tenía Canal 40 yo, carnal. Éramos pobres, güey. Nosotros veíamos Canal 5. Ahí vi Las Vírgenes Suicidas de Sofía Cupola. Cupola. Joder, ¿cómo son puercos, me caí? No, no, mami. Digo, está buena la película, pero... Es como ahorita les voy a poner una película. Bueno. Mira, Oliver, para que no te sientas tan mal, güey, te voy a recomendar una película... Bueno, perdón, ni crossover. Una película que es... Te va a gustar, güey. Se llama Clerks. Es una película americana que habla sobre la vida de los típicos chavos gringos en una edad promedio de entre los 17 y 21 años, que no tiene otras aspiraciones más que vivir en su pueblito, güey. Es buena la película, digo, en momentos llega a ser sosa y un poquito aburrida, pero la historia y las conversaciones que tienen y los comentarios que tienen están muy dentro de nuestra generación, güey. Porque fue, bueno, a mí me tocó un poquito esa generación X, güey, que no tenemos definida qué onda, en la cual escuchábamos... A mí me tocó escuchar Nirvana, cosas así. Entonces va enfocado a esa generación, esa generación poquito X. Está buena la película, les digo, en ratos es media sosa, pero para pasar el rato, para verla, se la recomiendo, está buena. Por acá dicen que La Risa en Vacaciones 3. Ah, no sé si no tiene madre, güey. Peor si te avientas todas las siete, ocho películas, creo que son ocho, si te las avientas. Es más, un día vamos... Deberían hacer un remake de La Risa en Vacaciones, güey. No, güey, porque no habría quien lo haría. Digo, no podrías poner a... ni modo que pongas a quién, güey. ¿Cómo se llama el güey? La breña larga, el que cuenta los chistes. No, güey. Teo González, güey. No, no mames. Digo... No, no mames. A ver, esta yo no la había visto, me la recomendó el Sabas. Yo supongo había visto un remake, pero que nos platique él de esa película, porque yo no la había visto. Esa es muy buena, trato de un chavo que... bueno, hasta que estamos viendo, que por un accidente pierde la memoria. Entonces, lo máximo que puede perdurar la memoria son, no sé, unos cinco, tres minutos. Entonces, siempre tiene que estar tatuándose lo que... Es homie. Tatuándose lo que quiere recordar para siempre, o estar haciendo notas, tomando fotos. Y él está buscando al asesino de su esposa, que fue por el accidente que perdió la memoria. A mí me gustó bastante y está muy, muy interesante. Bueno, yo no la he visto, la voy a ver. Prometo que este fin de semana, si no tengo otra cosita que hacer, la veo. Se oye buena la película. Son actores que nunca los había visto, güey. No, pero la verdad, digo, la actuación sí me gustó a mí. Y sobre todo la historia, la trama está muy padre con esa. Esa parte de que pierde la memoria cada rato está muy, muy interesante. Bueno, seguimos con otra, porque ya, ¿qué horas son? Ya, bueno, vamos a tiempo, vamos a tiempo. Esta, Reanimator. Ay, cabrón, ¿cómo describí esta película? Ay, es al punto que quería llegar. Este, Oliver, escúchame, güey. Esta película, pregúntale a quién tú quieras, güey, y es una película que es de culto. No es de culto por lo buena que sea, es malísima la pinche película. Los efectos especiales son malísimos, güey. Y las personas que les gusta el cine, pregúntale sobre esta película y te van a decir, no mames, esa la tienes que ver por lo mala que es, güey. Reanimator, se trata de un doctor. Se trata de un doctor, este, que estudia, estudia medicina. Bueno, todavía no termina, todavía no es médico, todavía no es médico, todavía no es médico. No, no se burlen, cabrón. Perdón, es que estaba leyendo el chat, güey. Bueno, es un chavo que está estudiando medicina y formula un líquido en el cual puede revivir seres que están, bueno, cuerpos o pedazos que están muertos. Por ejemplo, si tú le pones ese líquido a una mano, güey, la mano empieza, otra vez se para. Y hay una escena bien mamila, güey, donde el cabrón agarra una cabeza porque el güey consigue, en una morgue, consigue cuerpos para hacer experimentos. De hecho, creo que por ahí anda la escena. La película, digo, está muy mamila. Donde el güey consigue una cabeza y le pone líquido y la pinche cabeza le empieza a hablar, güey. Entonces está bien botana la película. Se llama Reanimador, hay dos. Esta es la versión uno. Hay otra que salió como en el 94. No, no, es la versión dos, güey. Sí, la continuación, que es un asco de película también, pero bueno. Mira, aquí está la escena, a ver si le vamos a correr. Perdón por el internet, pero dejen bajo la calidad. Perdón, perdón, se me hizo fácil. Estoy chavo, X, X, soy chavo. Ahí está. Entonces el güey le pone y vean, o sea, los efectos especiales son malísimos como solo ella, güey. Y el güey empieza a platicar qué pedo, cómo se murió y le preguntó, oye, estoy muerto, qué onda. Y entonces la historia del final, que los cuerpos empiezan a atacar a este cabrón, bla, bla, bla. Les digo, está tan mala que la deben de ver, güey. La neta. Acá, más recomendaciones, Fight Club, la de Ghost Dog, la de Reserver, Reserver Dogs, Snatch, Dirty Harry. Dirty Harry, ya lo he comentado. Jergas, es lo que dije, no por buenas, no por malas, sino por el impacto positivo. Ah, ya, güey, ahorita que vengas te voy a dar un beso, cállate. José Luis Morales, mamá. José Luis Morales está con nosotros y dice, películas de Aguascalientes o sobre Aguascalientes. Ándale, güey, también puede ser tu programa, también es un buen programa de culto. Estoy seguro que es el Evil Retro, güey, no sé por qué, cabrón, pero bueno. Amado a José Luis Morales. Ok, esta película, lo tengo que confesar, güey, son de esas madrugadas en las cuales uno estaba solo en su casa y decía, casualmente a las once y media, a la noche, doce, le ponían el golden. Casual. Casual, ¿sí o no? ¿sí o no? Casual, un sábado casual, solo en la casa. Yo conocí esta película por esos sábados en la noche. Yo esperaba ver así como, no sé, güey, ¿cómo se llamaba esa película? ¿Cómo? No, sí, dime, güey, dime cómo se llamaba. Bueno, una película, de esas películas eróticas, que no eran porno, pero bueno. Entonces yo vi esta película, conocí esta película, se llama Perdita Durango. Esta película es del 92. Trata sobre, no sé si recuerdan que en México hubo un caso de narcotráfico, narcosatanismo, cuando es que hubo un desmadre. Bueno, esta película trata sobre eso, trata sobre el narcosatanismo. Estos dos güeyes se conocen en la frontera, en Tijuana, y se van a hacer su desmadre a Texas y regresan a Tijuana para agarrar gente, güey. De hecho hay una escena donde secuestran a unos gringos y el chavo, el chavo, bueno, el güey este, este, se viola a la chava, y Perdita Durango viola al chavo, güey. Después los matan y hacen un rey, estoy bien, pendejadita. Está muy a la Tarantino, pero no es de Tarantino, no sé ni quién chingados es el director, güey. Digo, pero está buena la película, está como para cotorrear. Es como, si has visto la de, ¿cómo se llama la película que es medio porno y medio hardcore? La porno hardcore, dice. La porno hardcore, que es mitad porno y mitad hardcore. Esta, que también dijeron que le había producido Tarantino. Donde le cortan, donde el güey este le meten en el... Hostal, hostal, es como hostal, güey, hostal es media porno y media hardcore, ¿no? No sé de qué habla. Bueno, entonces, sí. Dark, Dark Scripter, que dice que, digamos, su lista. Donnie Darko, me faltó Donnie Darko. Donnie Darko, Mad Max, The Road Warrior, Office Space, P, The Twin, The Wood, The Bad and The Ugly. Logan, Logan. El bueno y el malo y el feo. Logan Rune, Blade Runner, también muy bien. Duro de matar, bueno, duro de matar, ¿cuál? Porque hay un chingo. La primera, pues sí, la primera. La última está buenísima, cabrón. Está hollywoodense, pero me vale madre. Cállense, chingados. El programa de José Luis Morales es un ejemplo de mal programa. Oliver, te regaló tu mexicanita. En la parroquia, ayer salvó a Microsfera. Ah, ya ves, güey, José Luis Morales es el pendejo de Evil Retro. Evil Retro, gracias por vernos, güey. Te mandamos un beso. Espérate, güey, esa me fue la película. Esta película se llama Carrera de la Muerte 2000. De hecho, sale de Silvestre Stallone. Es una película malísima. Que vale la pena verla, güey. Porque según van a hacer una carrera en Estados Unidos, y el objetivo es llegar a la meta y matar a más gente posible, güey. O sea, si ves a un güey que va pasando su perro, güey, el chiste es matarlo. Ah, cabrón. Hay una escena donde un güey está pescando y se baja un güey en el coche, güey, lo empieza a seguir por el río para matarlo. Entonces, mala la película, como solo ella. ¿Mala? Malísima. Ahí está. Carrera de la Muerte 2000. Oh, bueno. Ah, ya vi. Solo, solo. Ok. Está malísima, la pinche película. Bueno, vamos a poner otra. Espérame, aguántame, valedor. Esta. Esta película. Puta. Antes de que vayan a ver el remake de Evil Dead, vean la original. Exactamente. Es tan mala. Es tan mala esa pinche película que cuando vean la nueva, te van a cagar del miedo, güey. Neta, está. Dicen que la nueva está muy hard, ¿no? Sí, pero bueno, yo he visto así como que trailers y así te quedas así, ya no mames. Devil Dead, véanla, bájenla, búsquenla en Videocentro. ¿Otro? No existe eso. Rétenla en Betamax para que se vea más perrón. No importa. No, no mames, eso todavía no existe, güey, no. Estamos hablando ahorita como de los noventas, güey. Vayan a Videocentro, Megacentro. No, Megavideo, güey, se llamaba. Al Cinema. Al Cinema Gemelos, que está aquí en la cómer en López Mateos, güey. Sí, muy buen Cinema Cristal. Es el nuevo, el que acaban de ver. Está chido, ¿eh? Sí, dicen que está muy chido. Este, bueno, Evil Dead, véanla, la película del 83, malísima, pero vale la pena que la vean, neta. Vale la pena que la vean, por lo mal. Los efectos especiales son un asco, pero, güey. ¿Qué pasa? Ya me van a regañar. No, 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 no. Dice, dice Tiburón, las mexicanas son muy buenas. Intrépidos punks. No, güey. Bueno, si vamos a hablar de mexicanas, mecánica popular. Chulada de joya mexicana, cabrón. Mecánica nacional, perdón. La pulquería, güey. Ve ahí mis maestros del albur. Sí, no, esos güeyes son muy cabrones. Es bueno, Alfonso Sayas. Espérate, no le pongas play. Quiero hablar primero de esta película antes de que cualquier cosa. Este, bueno. Les vamos a presentar una película que se llama, es de un güey que se llama Peewee, de 1985, que es la gran aventura de Peewee. Esa película, creo que me da tanto... Y no, no es el de los Cumbia Kings, para que me vayan a pesar. Sí, cabrón, ya sabía. No, no mames, cabrón. No, no, no mames, güey. Esta película, creo que... Acuerdo que estaba bien estúpida cuando estaba morrido. Me da mucho miedo ese güey. Es que se ve bien... Vean, bueno, si alguien la vio... Es donde un güey que está bien raro, que parece Joto, le ve a ese güey. Sí, no mames, a mí me da pavor cuando estaba morrito, güey. Busca su bicicleta, que es como un intervín. Pero, el primerito. Sí, no, pero gringo, no, no mames, me da tanto miedo ese cabrón. Me daba miedo, güey, se me hizo estúpido, güey. Por estúpido todavía, güey. Sí, güey, no mames. De hecho, me daba más miedo ese güey que el del Pinhead. ¿Se acuerdan de Pinhead, la película? ¿O cómo se llamaba esa película? Sí. Me daba más miedo este güey que el del Pinhead, güey, cuando estaba chavito. Entonces, imagínate mi trauma, ¿ahora qué le dicen? Bueno, la de Donnie Darko, le están diciendo que la están mencionando mucho, la han mencionado, ¿no? Sí, la mencionaba, güey. Son películas que mucha gente ya la vio. Claro, ok. Entonces. Pero, bueno, dice, yo creo que las películas modernas mexicanas estaban en la perdición, a lo mejor porque crecí viendo películas como Primera Vez, Amar Te Duele, pero luego de ver... Amar Te Duele fue el título para nosotros, nuestra generación, que decíamos, ay, no mames, la mató. Pero luego de ver la de Nosotros los Nobles, aunque el título de verla demasiado contenido, además de que es un apellido bastante original, para una familia de bienes económicos masivos, tiene lo suyo, a mi parecer, es graciosa. Ah, también la de Pepe El Toro es buenísima. Hay una película grabada en cabello, la venden en Mueblería Jarpa. Ah, creo que sí, se trata de un chavo que es tuitero, güey, y creo que se encuentra con unas gallinas. No, cabrón, mira, pinche... ¿Qué? Ah, sí, creo que se trata de un chavo que es como... sale de la pobreza para ser diputado, güey, o presidente municipal, algo de la cabecera municipal. Pinche vilnestro, ven, güey, no te hagas pendejo, ven y visítanos aquí al Inventors House. Requiem... Requiem por un sueño, sí, güey, también buenísima, que mucha gente se jetea con esa película. El ladrón de orquídeas también es buena. Dark Scripter está dando muy buenas recomendaciones, la verdad. Requiem por un sueño, sí, les digo, hace una semana vi la película de Melancolia, totalmente montada, sí. Chequen ese tráiler, el cofre hecha completamente... Ah, sí, güey, de hecho él ayudó en esa producción. ¿La del cofre? Sí, es cierto, sí. Hecha completamente en Calvillo. ¿Es de cómo? ¿Es culto o qué? ¿Por qué lo mencionan? No sé, güey, yo creo que le van a dar regalías al cabrón, pero no sé. Jerga, ¿sabes visto la del... Apando, ese es... No manches, pasa en un libro de revueltas. Ay, güey, no me suena, cabrón, pero la voy a buscar, te lo juro que la voy a buscar. Cronos, también Cronos, sí la he visto. Veneno para las hadas. Ah, buenísima. Veneno para las hadas. Chaparra, no se llama Veneno para las hadas, se llama... Donde sale Marta y Gareda, en la nueva. ¿Y dónde? Sí, ¿cómo se llama? Hasta el viento tiene miedo, se llama. No es veneno para las hadas, se llama Hasta el viento tiene miedo. Y es mexicana, es buenísima. Y en la nueva sale Marta y Gareda, enseñó a Chichita. Ah, qué buena onda. Vamos a verla. Ah, ok, la que sigue, la que sigue, la que sigue. La que sigue. A ver, ¿cuál la vemos? La tuya. La de Melancolía. Melancolía, que ya la mencionaron. Platíquenos de esa película, por favor. Bueno, Melancolía es una película que a mí me gustó bastante. La verdad, cuando... A mí no me la recondró mi señora madre. Y la verdad, cuando me la recomendó, dije, no, no me va a estar bien, de seguro. El inicio está... A mí el inicio se me hizo muy particular, porque inicia de una forma que yo no he visto una película empezada. Yo el tráiler, entonces, ¿sabes cómo se me figuró? ¿Has visto la de Aliens contra Monstruos? Sí. Se me figuró esa onda que está en la boca, cae el cráter y le pasa algo. Así se me hizo en el tráiler. No sé, la película no la he visto. La película se basa sobre... Bueno, en realidad son como dos historias, se dividen en dos historias, muy relacionadas una de otra. Y se trata sobre que un meteorito va a crear la Tierra y no termina en la clásica película de meteoritos. Véanla, véanla, porque no termina en la clásica película de meteoritos que... Entonces... Y sale esta chica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La que sale en Spider-Man. La que sale en Spider-Man, ándale. ¿Cómo? Christian 2. Christian, ándale. Y me gustó bastante, la verdad. Está muy simpática la chica, también. Y tiene este estilo de cosas, o sea, como que dices, ah, cabrón, qué pedo con... En cámara lenta. En cámara lenta, toda la onda. Mira, ahí está... Cuando va a chocar los efectos. Los efectos también son muy buenos, la verdad, cuando cerca el planeta a la Tierra. Entonces, eso es muy bueno, la verdad, no es cualquier película hecha así como que ahí al aventón. Ahorita están diciendo Dogville, también Dogville es muy buena película. José Luis Morales nos dice que Abel, ya la vi, y creo que lo único por la que la vi es para reconocer cuántos lugares de Aguascalientes salían, güey, porque la película es mala. Y lo único bonito que sale es El Ojo Caliente, güey. Así es que... Ah, espérate, Rojo Amanecer nos dice Oliver. Buena película, muy buena. Dice... Venía para las hadas con la Patricia Rojo. Puta, me suena. No, la gente esa no la he visto. Perdón, disculpen mi ignorancia. Otra película que me encanta es la de Dogtown. Dogtown es una película... ¿Eh? No. Ay, no me acuerdo. A ver, ponle... No, güey, dale ahí. Ahí está. Ponle ahí en el... La voy a buscar. Agárrame el mouse, digo el... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La de... Ah, yo pensé que la venía parada. A ver, no veo. Aquí está. Aquí está. A ver. No, espérame, me quema. No, ¿qué pasó? Dogville es la neta. La de Calvillo, ¿qué tal? ¿Cómo se ve el tráiler? Que nos comenten, güey. No, bueno, pero que nos comenten cómo está. No es de culto, pero que nos digan cuál es su primera impresión al ver el tráiler. Aquí está. ¿Cómo se llama el güey que se murió de la de Guasón? De Batman. Ese chiquito, ese güey que se sabrosera a medio mundo. Que curiosamente todo el mundo se lo sabrosera desde que se murió. Es que pobre güey. Bueno, este es un comercial de Sony. Ya. Ahí va. Este, bueno. Esta película, la de dueños de los Lords of Dogtown, es una película buenísima. Que si alguna vez, alguno de ustedes fue skate, fue escato, cuando hubo en la patineta, va a durar esta película. Es una historia basada en hechos reales. Es el inicio. Si ustedes crean que el precursor de todo esto era Tony Hawk, están muy mal. Esta película está basada en cómo sacaron una empresa de patinetas muy famosa. Y sale, les digo, es la historia real de cómo empezó la vida de los escatos. La película está muy buena, véanla. Tiene un buen mensaje. No, la neta no, güey. Tiene un mensaje de la chingada, pero está muy buena la película. Que rato la pasan en Golden. Acá ya empezaron a hablar de, por ejemplo, ya de caricatura, la del topo de Jorodó. La de mi amigo Torotoro, ¿no? Algo se llama, ¿no? Creo que lo mencionan. Alucarda, la hija de los tinieblas. La hija de los tinieblas. Fando y Liz, también de Jodorowsky. Ok, bueno, pues, para gustos, en gustos se rompen géneros, pero la verdad, en algunas todos están muy de acuerdo en que son muy buenas o que son muy malas. Tenemos el proyecto. Pero que tiene un impacto, como dice Oliver, definitivamente. Tenemos, bueno, tenemos como proyecto, vamos a empezar a sacar los, las semanas, el día del día del cine aquí en Inventor House. Vamos a hacer, vamos a promocionar el evento de que vengan. Echamos palomitas, echamos refre, echamos agua, porque no vamos a pistear. Y vamos a ver una buena película. Entonces vamos a, próximamente las vamos a estar anunciando. Dejando, ya esto ya, ya acabamos con nuestro programa de, el día de hoy de, sobre películas de culto, tenemos gente invitada, el día de hoy, como todos los miércoles, pero hoy tenemos unos invitados muy especiales, que próximamente van a participar en eventos de inclusión digital, que ellos no son digitales, pero los vamos a incluir. Tenemos ahí una unión de fuerzas. De ideas, de conciencia. Vamos a, vamos a presentar. Primero hay que también comentar la parte del regalo de hoy. Ah, sí, güey, el regalo, el regalo de hoy, gracias. Para todos los fans. Gracias a Murabe. Otra vez, gracias a Murabe Sheer, Murabe Sheer, gracias. Ahí denle like a su fanpage de Murabe, denle gracias. Tenemos una playera, una playera muy chida, ojalá la identifiquen. Identifiquenla, ahí se ve, ahí se ve, no tenemos ni qué decirle de quién es. Entonces. La playa del RAM, de los Daft Punk, vamos a regalarle el día de hoy. Pónganse trucha, banda, que es talla grande. Es grande. Aquí se ve, ¿no? No sé, güey. Aquí está, ahí, güey. Pero ábrelo a mí. Me queda como, yo digo, este pan, no, si todo fuera para... No, así es, es mediana, es mediana. Ay, pero se la ponen a huevo, o sea, va a ser. Qué raro. Bajan de peto, no vamos a ponérsela, güey. Vamos a regalarle la playera. Se va a ir la playera de Daft Punk, que la tenemos guardadita. Entonces, pónganse trucha, porque vamos a tener una dinámica. Ya la pensé, güey. ¿Ya? Sí. No, 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 ni más. Me la van a coclear, güey. Pues, ¿qué? ¿De tú me la van a coclear? Sí, güey, pero que esté más rápido. Ah, pues sí, güey. Y nos van a tener que llamar a la casa. Ah, nos van a tener que llamar, así que vayan preparándose su teléfono. Que va a ser por llamada telefónica, así que vayan preparándola. Pues, bueno. Que pasen nuestros invitados de hoy. Que es semillas en concreto. Pasen, 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 pasen todos los staffs. Es que se quieren ganar la playera, güey. Bien, bien. Se presentan. A ver, si hay cámara, todos. Ok. Se presentan, por favor. Yo soy Sergio Villanueva, Tiburón Martillo. Espérenme, que tenemos otra vez problemas técnicos, porque aquí el técnico en redes sociales está construyendo el trabajo del técnico en audio. Muy bien. Otra vez. Tiburón Martillo. Tiburón Martillo. Ay, está en Twitter. Que andaba trabajando en el chat. Él es, él es. Ok. ¿Y? Y Maricruz. Maricruz. Ellos vienen de semillas en el concreto. Un proyecto nuevo que está saliendo en Aguascalientes, que esto sí es de calidad, no que la de Abel. Que nos platiquen un poquito sobre lo que es este proyecto de semillas en concreto. Bueno, pues nosotros somos una agrupación dedicada a promover la agricultura urbana en Aguascalientes. Entonces esto es a promover los huertos dentro de la ciudad, para tener espacios verdes, pero que también te los puedas comer, ¿no? O sea, no el típico espacio verde ornamental, sino algo que sea productivo y que te pueda dar para tu sopa del día o para la ensalada del día. Bueno, entonces, ustedes promueven lo que son las azoteas verdes. Que se puede, bueno, aparte de los huertos que tenemos, porque tengo un amigo, no sé si lo conozcan, se llama Sergio. Sergio Reyes. Soy un güey chaparrito medio curioso. Y yo empecé a conocer de él por huertos en su casa. Él tenía un huerto en su casa. Afuera de su casa tenía sandías, zanahorias, calabazas, chiles, no me acuerdo que... Sí, tenía un chorro de cosas, entonces... Ah, ok. Entonces, yo por él conocí los huertos en ciudad. No sé qué otro proyecto tienen, aparte de hacer huertos, de hacer azoteas verdes. Tenemos la Casa Semillas, el centro ambiental, cultural y de salud en el Jardín del Encino, que es un espacio abierto para dar talleres y capacitar dando el ejemplo, porque tenemos un huerto. No es tan de azotea, es como de terraza, porque no es toda la estructura de azotea verde, que es hasta una marca registrada. Ah, claro. Ay, no sé, no sé. Sí, sí. Sí, sí. Sí, tenemos varios proyectos, aparte de la agricultura urbana, es la creatividad a partir de la acción, en este caso con la tierra y las plantas. Ok, bueno, y ustedes consiguen permisos, ¿cómo le hacen para llegar al público en general, a la parte de redes sociales? O sea, ¿cuáles son sus actividades extras? Bueno, como te comentábamos, damos talleres para el público en general, para jóvenes y adultos y también talleres para niños que quieren aprender a cultivar en sus casas. Y bueno, nos hemos promocionado principalmente en redes sociales, también asistiendo a espacio de radio, carteles, en escuelas, en fin, de tal manera que podamos llegar a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Y que asistan a nuestros talleres. También participamos en varias ferias, próximamente vamos a estar en la feria de los chicaguales. Vamos a tener nuestro stand de venta de semillas, semillas de lechuga, selga, zanahoria, perejil, rábano, lo que quieras comer. Vamos a tener a la venta también lombricomposta, que es un abono orgánico para las plantas. Plantas también de jitomate, de una variedad muy rica que se llama jitomate cheroqui. Me recordó una película, pero no ahorita la he visto. ¿Una película de culto? Sí, de hecho, además los tomates asesinos. Pues esas plantas las vamos a detener. No, los tomates asesinos. Sí. Sí, y bueno, pues ahí vamos a estar este fin de semana, este domingo, todo el día en la feria de los chicaguales, vendiendo nuestras plantas, nuestros productos y bueno, de manera permanente estamos ahí en Casa Semillas, que salen a las esquinas del Jardín del Encino y ahí pues también tenemos venta de productos para tu huerto, asesorías y ahí es donde damos los talleres frecuentemente. Muy bien. Vamos a las preguntas incómodas. ¿Cómo nace Semillas en concreto? ¿Cómo nace Casa Semillas? ¿Cómo consiguen todo este apoyo? ¿Cómo consiguen todo este material para echar adelante este proyecto? Pues ahorita tenemos una campaña de recibir donaciones, por cierto, y hacemos trueque, entonces cambiamos servicios o productos por lo que nos den. La iniciativa pues es, nos aventamos así sin tener nada y ya sobre la marcha lo estamos resolviendo. Tenemos socios en Casa Semillas, una acupunturista y el IMEP, un instituto, una AC, que se dedica a capacitaciones sobre medio ambiente. Entonces, son cosas afines y nos llevamos bien chido. Entonces, Casa Semillas tienen literalmente una casa. ¿Una casa? ¡Ole! Sí. El día que los corren en su casa saben dónde llegan. Sí. Como Semillas pausa. Si los agarra la lluvia en el centro de ahí y lleguen a Pimentel 208. No. Ojo, no se me Sheepan, no se me gusta. Bueno. No. No siempre. No siempre. No siempre, no siempre. No siempre. Pues sí. Mira. Si los quieren violar, tú puedes. Pues es que, mira. En el inventario no está, güey. Pero si comes una sandía de tu huerto, pues se pones alegre. otra cosa ustedes tienen algún proyecto ustedes por lo que escucho, la teoría de todo este proyecto es reforestar o hacer verde, más verde aguas calientes ¿tienen algún proyecto o quisieran que en algún momento, si alguien de gobierno nos está viendo, que el próximo gobernador de el próximo presidente municipal de Calvillo nos está escuchando José Luis Morales nos está escuchando ¿algún apoyo que quisieran de gobierno no sé, para plantar en camellones, ¿tienen algún proyecto de ese tipo? Bueno, sí, de hecho Sí, recientemente nos acaban de aprobar por parte del INJUVE un proyecto de capacitación para jóvenes que quieran iniciar su huerto en casa en este proyecto pues va a ser de manera gratuita nos van a dar una cantidad bueno, cada joven va a pagar su taller pero ese dinero se le va a reembolsar en el momento en que eche a andar su huerto en casa entonces va a ser como gratis ¿de qué tamaño es más o menos el huerto o se espera que sea el huerto? adaptado a la casa cada espacio que se tenga es maximizarlo no tienes que ir a buscar un baldillo donde ya vives ahí hay que aprovecharlo un ejemplo bueno, yo ahí en mi casa tengo un pedazo de pasto enfrente que es como de dos por no, es de como de tres por dos metros aproximadamente pero yo tengo tengo el problema yo siempre he querido plantar algo ahí si quieres sembrar marihuana es que tengo una táctica hay que sembrar mota y luego sembramos bambús para que no se vea la hierba digan, es bambú no hay pedo ¿qué? peyote es que el peyote está en peligro de extinción si cortan peyote nomás cortan la mitad la otra mitad déjenla para que florezca este, bueno ¿hay algún método? ya cabrones es que chinga no, es que no dejen hacer el programa carajo hasta parecemos el canal 6 chinga no, ya ni hasta parecemos radio aguascalientes este, bueno les preguntaba esto porque yo tengo un problema con mi señor padre de que no le gusta que toquen su pasto entonces me dijo vale, vas a plantar algo tú nomás agarro un cuarto del pedacito entonces yo quiero quiero maximizar ese espacio o a lo mejor no lo quiero hacer y lo quiero hacer en macetas ¿en macetas se pueden hacer? claro que se puede sí, en macetas cualquier recipiente ¿en la pared? la pared si tienes paciencia en tus manos pues también puedes utilizar el espacio de la pared poner un huerto vertical y ahí estar cosechando tus jitomates o aromáticas o lechugas ¿y no tiene problemas de humedad? pues hay que acondicionarlo y sobre todo tratar sí, hay que ir al taller de huertos con nosotros sí, no, de hecho sí, si alguno de los que nos están escuchando y se ha interesado en participar en este taller que tenga menos de 30 años porque para el sí, para este proyecto sí, pues se contactan con nosotros o al teléfono 270 2787 no se preocupen vamos a estar poniendo su Facebook y les vamos a dar compartir en la página de Facebook que es que el chiste es eso lo que queremos generar es con la te lo agarro me lo agarras ¿qué hago? me lo agarro ok es que me pone rojito güey es que es el chiste o sea, generar comunidad generar ese ambiente de yo te ayudo tú me ayudas y así es como empezamos nosotros también Inventors House empezó güey, no tenemos dinero ¿qué hacemos? pues ya pasa yo traigo esto de mi casa pues órale se va a armar esa es la idea y qué chido que hay proyectos así y la gente también nos ha apoyado bastante por acá dicen Chaupau dice más bien dice yo digo que hagan un proyecto con el Arduino que se enfoque al mantenimiento de un pequeño huerto esa es una de las ideas que tenemos planeadas a hacer entre Semillas en concreto y The Inventor House que sea una unión entre tecnología y la parte de lo que está haciendo la cultura y sí bueno aquí dicen que unos están apuntando para apoyar bueno ¿qué les parece si después de esta charla planeamos algo así en conjunto que podamos meter algo de electrónica para que haga un riego automático pueda ser verlo de tu casa en internet o todo estilo y que bueno que hablen las plantas pues ya hacemos hacemos un este acá nos dicen que van a ir los chicos de los scouts también acá a Semilla entonces hacer esa parte y lo de que hablen las plantas pues hacemos un pequeño plantas contra zombies pero hay que bueno por ejemplo aquí está Vicky en el chat Vicky ha hecho un pequeño invernadero que ya automatizó ella y por ejemplo ella encontró me acuerdo mucho que comentábamos esa parte de que encontraba la parte de invernadero en internet pero invernaderos para sembrar marihuana que era la única forma que encontraba tutoriales para saber cómo hacer la instalación cómo era el riego cómo era el goteo cómo era crear el ambiente porque generalmente es como se utilizan pero pues acá vamos a ver que no que pues creo no digo yo yo sé un poquito de todo esto porque salí de una universidad en tecnológico agropecuario entonces sé sobre riego sobre goteo riego de temporal todas esas madres yo las medio las sé digo no soy experto porque pues no estuve ahí con en lo de la siembra pero cosas de ese estilo digo también podemos hacer podemos hacer esa esa comunidad contactarlos con las personas del llano y que las personas del tech del llano también vengan a platicar sobre algo también den pláticas de ese estilo que ustedes vayan para allá y que ustedes ayuden o fomenten entre las personas del campo que vengan y den pláticas de eso porque es importante digo yo prefiero plantar los jitomates que me voy a comer que iba a comprarlos ahorrarán saben mejor están más bonitos ya sé que fertilizantes les pongo y bueno ando poniéndole chingadería media ok hasta el momento ¿cuántos talleres han realizado más o menos un aproximado no sé personas más de 600 personas 600 personas capacitadas aquí en Guanajuato en Salamanca en San Luis no solamente han estado aquí en Aguasilente sino que han ido a otros estados nos han invitado a asociaciones a otros estados a darles y el año pasado nos dieron un premio un premio nacional de rompa con el cambio climático de Samarnat son cosas que no se escuchan porque no hay la difusión correcta de ese tipo de proyectos pero pues ya estamos haciendo vínculos entonces que chido el que tenga nombre aquí la casa o la renta se puede participar en el proyecto de Incube pues es que estaría bien digo tenemos la idea de implementar algo digital con lo que ustedes están haciendo es lo que decía con Arduino ya debemos pensar con Arduino controlado un regoproteo entonces digo aquí que donde se ponga a programar yo me pongo a hacer la tubería y pues sacamos algo sacamos algo bueno de esto la parte de los o si llegamos a los comerciales ahora no son de nosotros son todos de ellos bueno ahorita les vamos a dar una noticia muy buena para nosotros si den ustedes su comercial bueno el próximo 21 de julio vamos a tener un taller de huertos caseros lo damos de manera mensual este taller está dirigido a jóvenes y adultos tiene un costo de 300 pesos y es de es una mañana de 10 de la mañana a 3 de la tarde es un taller general donde vemos los temas de composta cómo diseñar tu huerto en casa en qué recipiente sembrar cómo hacer tu planificación de qué siembro en verano qué siembro en invierno también enseñamos bueno vemos el tema de control de plagas de insectos en fin es el 21 de julio y este domingo 14 de julio vamos a tener un taller de bombas de semillas son anarquistas aparte anarquistas son como las bombas son como las bombas molotov pero ambientales es un proyecto de intervención urbana en este caso con plantas y flores sobre todo entonces ya puede ser no un gran cambio social pero sí ver flores en un lugar donde no había pero en qué consisten estas bolas bueno que son las bombas son arcilla con composta y semillas no son como los huevos estos de los coquitos que le cortabas el pelo no eran porquitos eran unos porquitos y luego que decía que era al pistole que le ponían y luego le ejercía el pasto ah chía chía bueno estos no son así como son pues son nosotros vamos en este a elegir semillas de flores o aromáticas o ya unas hortalizas la idea es que ahorita que está lloviendo las avienten y con el riego automático todo el material está dentro del costo si ya está incluido el material este taller cuesta 50 pesos por persona hay 4 grupos de 10 a 11 de la mañana es para niños y hay otros 3 grupos de 11 a 12 de 12 a 1 y de 1 a 2 de la tarde este domingo 14 de julio nos vamos a dividir si vamos a estar cubriendo los dos eventos ahorita que que hablaban de la cooperación y de cómo ir integrando los proyectos a partir de de nada de nada de dinero este taller de bombas de semillas estamos aceptando sillas con una silla en buen estado que te presentes al taller tu lugar es gratis si entras con tu silla que esté en buen estado no necesariamente que sea nueva verdad y ya le metemos el lado ambiental en el que evitamos el consumo al comprar algo muy muy buena muy bien señores pues muchas gracias por acompañarnos algo más que quieras agregar o preguntar yo bueno que los agreguen en su fanpage que es semillas en concreto verdad sí semillas en concreto también ahí por ahí tienen el evento si quieren saber más sobre sobre los talleres pues ahí pregúntenles ahí están en toda disposición qué más creo que no sé bueno si ustedes tienen algo más que agregar inscríbanse al proyecto con nosotros de Injuve este les va a beneficiar mucho porque es gratis lo van a realizar y si lo hacen bien les regalamos todo su dinero ya vamos a para inscribirse ¿a dónde tienen que entrar o qué onda? bueno la convocatoria la vamos a publicar la próxima semana el lunes este y bueno hay que comunicarse al correo semillas en concreto arroba gmail punto com todavía no güey esperense a la convocatoria porque aquí no están ya están preguntando a cuál página web hay que poder poner los contactos o qué onda ya así que ahí en su fanpage los encuentran como semillas en concreto en facebook y al o al no semillas en concreto nada más y en su correo bueno ya publicaron la página en el chat y al correo semillas en concreto arroba gmail punto com ¿verdad? muy bien ¿algo más nada más? ¿todo? ¿sería? ¿algo más que agregar? está chido la de Chucky faltó que hablaran de eso sí porque nos acaban de enseñar que hay un remake de Chucky entonces vamos a lo que mucha gente nos está escuchando no espérate vamos a darle primero nuestra noticia señores oficialmente somos Paces VIP en el Campus Party gracias vamos a ir a bajar música sí vamos a ir a bajar música y películas muchas películas muchas canciones güey vamos a tienen comunidades bueno estamos haciendo un plan de viaje de hidrocálido tienen comunidades quieren que repartamos sus calcas vengan y ven los calcas para repartir allá porque vamos a estar repartiendo haciendo hangouts desde en vivo no diarios porque creo que va a estar muy cabrón pero bueno a lo mejor hacemos un resumen pero vamos a estar viendo ahí algunas cosas no se vayan son chidos nunca nos juntamos güey bueno ya se quisieron ir entonces otro anuncio también el día 27 aún no lo hemos publicado pero ya está confirmado el día 27 vamos a traer a Mayornelas que es una chica de ilustradora va a tener un un taller de dibujo digital entonces va a estar gratuito de 4 a 5 de la tarde es el primer taller que vamos a dar por la tarde un sábado vamos a ver que tanta gente viene para más información vamos a estar publicando ahí la información en Facebook pero para que se vayan preparando ella dibuja muy muy padre pueden encontrarla ahí en Facebook también como Mayornelas Mayornelas ilustración entonces ya eso ya está confirmado el día 27 de 4 a 5 de la tarde ilustración digital bueno vamos a lo que por lo que muchos quedaron vamos a regalar la playera playera si pusieron atención en el webcast de hoy hablamos sobre películas de culto el primero que nos llame a Inventors House y nos diga déjenle digo primera pregunta para que la la tuite el año en que salió la película de Pulp Fiction que nos llame aquí y nos diga el año en que salió la de Pulp Fiction se ha llevado la playera así es que tienen 3 minutos rápido corran llame llamen ya estamos esperando su llamada a ver el chat como está el chat el teléfono es 9 6162 rápido 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 porque se los van a ganar rápido 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 píquenle píquenle que nadie a ver ponemos información vamos a estar poniendo la información muy bueno que nadie nos va a hablar ojetos me la voy a quedar ok para estar tenemos un detrás de un minuto carnal espera tranquilo ahí está 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 va 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 espérate no son no 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 quién abraza Oliver ay no no mames no no mames pincha no mames cabrón no sí sí güey pinche madre Oliver se llevó la playera otra vez ¿cuándo? ah es que la doble la doble llamada güey bueno Oliver se ganó la playera pinche Oliver otra vez oye se me sirve nosotros tiburón marcó y estuvo aquí echándole pero pues entró la la segunda la segunda línea Oliver te ganaste tu playera de random ay güey random access memory de Daft Punk que nos la patrocinó muy grave muchas gracias por vernos creo que el día de hoy es todo porque se nos está yendo la gente la certificación güey muy bien muchas gracias vamos a seguir ahí tuiteando cosas sobre la certificación arduino cualquier cosa ahí estamos en la fanpage soy Andrés Abbas me pueden encontrar en tour como Sabas Acústico un saludo para Vicky que va a ser mamá por cierto hace mucho que no una amiga un saludo para Vicky que va a ser mamá muchas felicidades Vicky gusto en tenerte aquí en el programa en vivo gracias están preguntando el taller de ilustración ¿cuándo es? 27 de junio 27 de junio en la tarde de 4 a 5 bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos un saludo a Felipe Valero Felipe L. Valero donde quede que ande suponemos que ande en el DF le mandamos un besote si no su mujer se nos va a poner celosa ¿para qué quieres? mi nombre es Gerardo Díaz me pueden encontrar en Twitter como Gergas y pues señores muchas gracias eso es todo nos estamos viendo en la siguiente en el siguiente webcast les mandamos un abrazo valen mil gracias 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 gracias